Son los relatos, buen amigo, es serenito y decidido Allí en el ring se transforma en una fiera, ha dejado trayectoria en todos lados Lo respetan, que si es del barrio, muy afamado, son los jardines, el kawaiano Ahí la escuela de la calle lo ha curtido, donde nada llega fácil para salir adelante Son sus hijas y a con día lo motivan, su familia tan querida le da gracias a la vida Es un hombre muy seguro de sí mismo, porque él le ha batallado, nada se le dio en la mano A golpe se lo ha ganado Y estaba con mucho respeto, mi compa Mermares Y así suena el Luis Sandoval, oiga Hay un respeto al del sombrero, le da la mano porque haya precio Bando un abrazo, tantas finas amistades, porque lleva vieja escuela a la que le inculcó su padre Allá en la tía se ve de su hermano, anda el tirante con el delgado A un buen amigo dale la mano, porque cuando anduvo abajo recuerda que lo ayudaron Y nunca olvida de todo lo que ha pasado, porque va a llegar para arriba cada quien le ha batallado Mando un saludo para todos sus hermanos, la perla tapatía de la cual nunca ha olvidado Ander Mares lo ha logrado